¿Cuándo va la Junta de Castilla y León a iniciar las obras de construcción de la residencia de personas mayores en el barrio de Puente Ladrillo de Salamanca? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, la construcción de la residencia en Salamanca deriva del acuerdo del diálogo social en ese marco y, además, también se contempla en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. Yo misma me comprometí en este Parlamento regional y me comprometí también en la ciudad de Salamanca en una ocasión que la visité. Sí que es cierto que diversas circunstancias, ajenas a la voluntad que he mencionado de construir una verdadera residencia nueva en Salamanca, derivadas del propio procedimiento contractual, sin duda han dilatado los procedimientos. Pero, sin embargo, hemos, durante este tiempo y hasta hoy, 2016 hasta ahora, hemos licitado y adjudicado la redacción del proyecto básico para la construcción de dicha residencia. Este proyecto básico ya obra en nuestro poder. Hemos licitado y adjudicado la redacción del proyecto de ejecución, que se nos va a entregar este mismo mes de junio. Hemos licitado y adjudicado el estudio de seguridad y salud y la coordinación de seguridad y salud. Y, por último, se ha licitado y adjudicado la dirección de la obra y la dirección de ejecución de obra. Trámites que, como usted sabe, son imprescindibles y preceptivos para cualquier licitación y para poder licitar la obra en construcción. La previsión que tenemos, que es lo que usted me pregunta, en función de si no hay ningún imprevisto o imponderable, como ha ocurrido en esta ocasión, pues que se inicien las obras de construcción en el primer semestre de 2019. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. A ver si es verdad que no hay ningún imponderable y por una vez puede empezar. Hoy vamos a hablarle de eso y vamos a hablarle de algo tan importante como que esta residencia sustituye a otra que está en estos momentos en funcionamiento y para la que existe el siguiente acuerdo plenario. No quiero equivocarme en ni una sola palabra, por lo tanto lo voy a leer textualmente. Es del mes de marzo de 2017. Acordamos por unanimidad lo siguiente. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a conseguir en 2017 la máxima ocupación posible de las plazas para personas dependientes permitidas por las condiciones del edificio en la residencia de San Juan de Sagún, manteniendo la cobertura de la plantilla actual y realizando las contrataciones de personal que se precisen para garantizar una atención de calidad a las personas residentes, asegurando como mínimo el nivel de ocupación y funcionamiento actual mientras se construye la nueva residencia de Salamanca. Acuerdo unánime de este pleno. Pues bien, usted sabe seguro que esta residencia tiene 140 camas para personas mayores. De las 140 camas, 7 son para respiro familiar, 133 para personas residentes. Entre las 133, 89 para personas válidas, diseñadas inicialmente 44 para personas dependientes. El día que se produjo ese acuerdo plenario había 67 personas residentes en esta residencia. Hoy hay 59. Entre 59, 52 son residentes habituales, 2 son de respiro familiar y 5 de una unidad de convalescencia que ha creado la Junta de Castilla y León en el mismo. Hay, por tanto, 8 personas menos residiendo en la misma. También en este tiempo se han perdido puestos de trabajo. Hay dos personas menos de personal de servicios y un auxiliar de clínica menos. Y si eso fuese poco, además, cada vez que necesitan hacer una reparación, cogen elementos de alguna de las habitaciones que están no ocupadas, los desmantelan y las dejan inservibles. Todo esto es una falta de respeto a este Parlamento, señora consejera, por lo que se les debería caer la cara de vergüenza. Igual que es una falta de respeto al conjunto de los salmantinos, que el señor Mañueco, que esta tarde no nos acompaña, en el mes de marzo de 2011, hace ya siete años, prometiese una gran residencia en la que se iban a invertir 17 millones de euros. La que ustedes van a empezar, esperemos que sea verdad, ahora ya sí, en enero, febrero o marzo del año que viene, el primer trimestre, será menos de la mitad del presupuesto. Por tanto, mucho más modesta. Y, desde luego, no la que Salamanca necesita, porque no hay ni una sola residencia pública más. Les gusta ponerse notas. Pónganse la que le dé la gana en este tema, pero cuanto antes hagan dos cosas. Aseguren al personal que está trabajando en la misma que va a continuar hasta que haya la nueva residencia. Y la segunda, con las necesidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma, cumplan algo que no deberíamos tener que pedir, un acuerdo de estas Cortes. Y cuanto antes, complementen el número de plazas que ahora están vacantes. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, la obra de Salamanca, sin duda, es una de las grandes obras en las que está embarcada esta consejería, junto con el Centro Base de Valladolid, con una importante inversión también. Queremos que Salamanca cuente con una residencia pública de primer nivel, con la atención central de la persona, con una inversión de 17 millones de euros, con, además, las obras comiencen en el primer semestre del año 2019. Ese es nuestro objetivo. Por supuesto que respetamos al personal y mantendremos la plantilla del personal. Será necesario incluso ampliar el personal cuando la residencia esté a pleno rendimiento y ya construida. Pero, sin duda, lo que le quiero señalar, sobre todo, que de aquí a esa fecha, primer semestre del 2019, que podamos licitar las obras previamente, pues tendremos que supervisar, lógicamente, una vez que tengamos el proyecto ya de ejecución, preparar el expediente de contratación, proceder a la licitación de la obra, estudiar las diferentes ofertas presentadas, finalmente adjudicar las obras y firmar el contrato. Eso es un procedimiento largo, que espero que no haya un imponderable como lo hubo, que se quedó desierto en la primera convocatoria el proyecto de ejecución y que, sin duda, nuestro objetivo es tener una residencia de vanguardia moderna la que la ciudad de Salamanca, los salmantinos y las salmantinas se merecen. Muchas gracias.